¡Suscríbete! Hay que mover el cuerpo hasta que amanezca Vamos a la fiesta Hay que mover el cuerpo hasta que amanezca Me siento vivo, no estoy acá Dejo mi cuerpo y mi consciente sale a volar Los ojos al bailar, bailando van atrás El blanco hace temblar, el blanco va a matar Ya no hay excusas, si el tiempo acusa mejor saltan las preguntas Nuestros labios se juntan, se cruzan y más se gustan Acércate y mezclate, contagiame con tu sangre y muérdeme Llevan todos los colores, píntame, empújame, fúmame, mujer Que tu cuerpo no se pare, que tu mente se dispare vacilando Este ritmo, DJ JP, poniendo el beat, igualizando el ambiente Mezclando la mente, mueve ese cuerpo que tú tienes Todo te mira porque bella eres Esa sonrisa que me mata, me deja loco Más arriba no puedo estar, no abro ni los ojos Los pies no pueden parar, se unieron al tiempo Póngase a bailar, si lo sientes dentro Póngase a bailar, si lo sientes dentro Estamos en la fiesta Hay que mover el cuerpo Hasta que amanezca Oye Estamos en la fiesta Hay que mover el cuerpo Hasta que amanezca Quiero disfrutar Todavía mucho más Adrenalina sobre la nube voladora Rimas y fáciles combinación del cora Backslide JP Moisés 11 Mati El Mazofeet Oh, oh, oh Bácilalo Oh, oh Bácilalo Oh, oh Bácilalo Sesión 11 Jajaja Wow, wow Jajaja